Y se preguntarán, ¿cómo diablos hay dos videos seguidos cuando lo normal es que suba un video cada tres milenios? ¡Nadie se lo pregunta! Pues, es que acabo de descubrir el néctar de los dioses. ¡Te dijimos que nadie se lo pregunta! Esta historia empieza en la nave Pilar of Autumn, en donde la tripulación encuentra a lo lejos una gran estructura en forma de anillo. Entonces el capitán manda despertar al Master Chief, al Mero Mero, al Jefe Maestro, un soldado genética y cibernéticamente mejorado, al cual despiertan justo a tiempo ya que posterior a esto la nave es atacada por unos alienígenas muy religiosos llamados Covenant. Luego de luchar contra un par de aliens fanáticos llegaremos a la cabina del capitán, el cual nos encomendará a llevarnos a Cortana, una inteligencia artificial que contiene información vital para la humanidad, así como la ubicación de la tierra. Entonces evacuaremos a unos cuantos marines y abandonaremos la nave. Amigos, amigos, ¿me escuchan? ¿Están dormidos? Una vez en el halo, Cortana nos mandará a buscar al capitán que se encuentra en apuros, y nos encontraremos con este Bakugan que se encargaba de retener a los parásitos, así que nos pedirá ayuda para activar las defensas del halo. Al final descubriremos que el capitán fue infectado, y Cortana nos dirá que no le hagamos caso al testículo robótico. ¡No me estés gritando la pinche madre! Porque este anillo es un arma muy peligrosa, creada para destruir unos parásitos ancestrales llamados Flood, que devoraban toda forma de vida y la única forma de destruirlos será matarlos de hambre, o sea, extinguir cualquier forma de vida. Entonces no ayudaremos al huevo kinder robótico y destruiremos el anillo junto a toda una armada del Covenant a la madre, y se acaba este titulazo, fin. ¡Suscríbete al canal!